Estamos como impresionados con la obra de Tipper, que la veíamos en fotografía y él nos contaba de ella, pero verla expuesta de esta manera en un contexto fuera de su lugar nos hace recordar esos momentos difíciles que viven nuestras comunidades cuando las llamas van abrazando los bosques y amenazando los ecosistemas pero también la vivienda, la vida de la gente que está en los lugares más expuestos quienes hemos podido estar de cerca en algún incendio y los bomberos presentes lo acreditan en un momento terrible, que lo que pasó, se pueda construir arte, es realmente estremecedor pero esto vincula un par de tareas más que tienen que ver con la educación ambiental con esta posición que venimos trabajando, que este pueblo tiene como una larga conciencia un largo camino en ese sentido y le hemos dado forma en el último tiempo en un programa que se llama El Correo, que va visitando las escuelas, generando una agenda muy interesante cada semana hay actividades y esta es la semana del combatiente de incendios forestales que se celebró ayer el día del combatiente y nosotros le vamos a dar una semana de actividades donde van a estar comprometidas las escuelas, los bomberos por supuesto y vamos a aprovechar el arte para rescatar también el trabajo comprometido de la comunidad en el cuerpo de bomberos así que para nosotros vincular estas cuestiones es fundamental sensibilizar sobre la problemática ambiental, sobre el futuro que tenemos por delante y como cada uno tiene que tomar conciencia y hacer lo que tiene que hacer de una vez por todas y en eso estamos, dar la bienvenida a todos, que la disfrutemos y agradecerle a Piper Artículo 1 Declárese de interés municipal la muestra tallando cenizas del artista local Carlos Piper Martínez por todos los motivos expresados en los considerandos Artículo 2 Reconózcase la tarea de los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano por su capacidad y formación específica en el combate de incendios forestales Artículo 3 Elevese copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas y al Honorable Consejo Deliberante para su conocimiento Artículo 4 Comuníquese, publiquese, desea al registro municipal y archívese dada en las salas de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa General Belgrano a los tres días del mes de mayo del año 2017 Me tocó estar esa noche el 30 de agosto del 2009 yo digo por ahí en la trinchera, ahí me dieron una mochila yo había estado antes en Villa Verna ayudando siempre a los bomberos desde los IVI, éramos 12 involuntarios los bomberos estaban agotados como siempre, porque los incendios son tremendos y bueno, esa noche subimos en la mochila estábamos apagando a cargo de un bombero de la Sota en ese momento y bueno, parecía que lo teníamos por decirlo así, nunca uno tiene la naturaleza la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros y esa noche, bueno, apagando ya estábamos ahí muy cerquita parecía que terminamos esa lengua y de repente cambió el viento como pasa muchas veces y se terminó el fuego del lado, de la derecha, del otro lado y nos dio la orden, el bombero obviamente de que teníamos que bajar urgente y bueno, fue así que me fui, bajamos todos obviamente vimos en un descanso como se quemaba todo lo que estaba atrás nuestro y yo me sentí muy angustiado muy triste cuando me fui a mi casa bueno, estaba en mi casa llegué y lloré lloré por todo lo que veía que se quemaba y que era el primer sentimiento fue impotencia y me pasaron tres sentimientos en ese momento fue impotencia porque la angustia es decir que todo esto se pierde en un segundo o sea, alga rojo coraz, coradillo todos los árboles entonces en ese momento bueno, dije bueno quedé muy mal con un tiempo dije no puede pasar esto después el segundo sentimiento fue la ira la ira no sirve pero en ese momento yo quería que alguien pagara con lo que había hecho porque todo lo que se había quemado la ira es un sentimiento que nos hace mal porque en realidad no construye entonces pasé al tercer sentimiento que esta cuestión de decir dos meses después dos meses y medio fue que nos fuimos al Edén en ese momento en el Edén ahora es Humacagua y paseando con mi hija en el auto viendo los animales porque se había transurado la parte del Edén había sufrido pérdida también porque el incendio comenzó en el Nepal y recorrió las tierras chicas Santa Rosa hasta llegar a Belgrano entonces en ese momento vi un tronco que saqué el detrás el primero lo levanté se lo pedí acá y bueno y en ese momento empezó la idea esta de decir bueno tengo que hacer algo con esto tengo que transformarlo en un eco positivo y bueno básicamente un poco la idea es esta nosotros no somos los dobles de la naturaleza tenemos que brindarle culto como hacen los pueblos originarios antiguos que hay un montón en el mundo que es su madre tierra y no es un recurso como dicen los norteamericanos o mucha gente mercantilista que ve en un árbol o en cualquier elemento de la naturaleza en este caso podemos hablar de los árboles porque es puntual pero en realidad que es un recurso que nos sirve y genera dinero es un recurso genera dinero pero hay que cuidarlo y hay que ser responsable de ese recurso y no hay que excederse en la conducta de uno hay que cuidarlo este incendio fue intencional aparentemente en ese momento bueno pasó esto me tocó estudiar después tiempo después hace dos años para atrás que estoy en la universidad vi el tema de la resiliencia y pensé que tenía que a partir de eso que había visto tenía que transformarlo como un hecho positivo y reflexionar sobre eso para que la gente vea que eso que se perdió se transformó en algo que es nuevo contemplativo no sé si después está la cuestión estética a uno le puede gustar o no más allá de que hay gente que tiene más tendencia a ser más abstracto y otro más figurativo esto fue más figurativo por una cuestión de que yo vi muchos animales quemados y eso también me ponía muy mal porque decía uno ¿por qué se tiene que quemar qué sé yo una vaca caballos dando vuelta en círculo que se quemaban en Villaverna antes en otro incendio muy grande entonces decía no puede ser algo digamos quería reflexionar sobre esta cuestión de que ellos pierden su espacio siempre estamos nosotros en el medio que somos un poco los responsables que nos vemos los protagonistas de la película esta del mundo que parece que nos pertenece y no en eso involucramos a animales involucramos a árboles que son seres vivos hay árboles que tienen 50, 60 años 70 años y de repente se queman en una noche los caldenes ahí en la Pampa yo conozco bastante la Pampa por la infancia mía y he visto caldenes que se quemaban durante toda la noche eran una brasa entera en el árbol y son árboles que han visto pasar a los indios Pampa en ese lugar al ejército de zapadores etcétera y acá también habrán visto pasar un montón de gente y en una noche se perdían entonces bueno tener conciencia de esto y esa fue la idea de la muestra pensar que se puede convertir en algo positivo algo que fue una pérdida todos los pueblos tenemos esta capacidad de siguiente desde lo individual lo grupal y lo social en todos los niveles lo tenemos y el tema es aprender a recuperarse a partir de lo que perdemos y que eso nos haga crecer y no pensar que solamente bueno hay que castigar a alguien o hay que sí, hay que tomar medidas para que eso no suceda no sé si algo más quieren saber bueno básicamente esto es un trabajo solitario el escultor digamos en sí es intramuro por decirlo así es un trabajo en su taller en su lugar pero es un trabajo porque uno está trabajando solo y en los momentos de compartirlo bueno llegó así que estoy muy contento quiero agradecer antes de cortar bueno agradecer a la municipalidad que me dio el espacio y me dio el espacio a la casa del centenario a los bomberos obviamente que en particular yo los admiro mucho a ellos por su trabajo porque ellos se juegan la vida por nosotros seguimos siendo nuestro principal y más fuerte es ser bomberos de apagar incendios forestales los cuales nosotros a nivel provincial y nacional estamos reconocidos como uno de los mejores y damos cursos por lo menos nacionalmente uno al año y provincialmente dos al año y se pelea y se pelea para vener a Villa General de Belano a que los bomberos de Villa General de Belano que acá hay algunos instructores también les enseñen cómo apagar fuego eso es un orgullo y es muy lindo esto que a través del daño que deja el fuego recuperar para que los chicos los jóvenes nosotros que estamos hoy aquí tomemos conciencia de que la naturaleza es parte de nuestra vida también gracias